Que volía de bebo, praner, bondu ya marro ya se condeche A mi bondur sugi, muharugui Guri jalali, pagolo deche, oh doyal Praner bondu ya marro ya se condeche Zedino te, a mi morshit gohara A mi zedino te, a mi bondu gohara Zedino te, voy a si a mi fagol el dar Do that ring for a taxi Bando bole for a shirago Bando bole for a shirago A mi bondure balo basile Praner doyal marro ya se condeche A mi bondu ya se condeche A mi barobay tu burza nai A mi zahane deshe gesi A mi ma khaza karib yeno waza dar bar teke a mi khauj jan se Se le dice los hombres que los sacerdotes de los edificios a sus conocidos. Siempre lo están todos mal, no tienen un mapa, esto es el camino. Si me dijeron el camino, me dirijo que yo no tengo miedo. Así que la gente ha dejado la mano de sus manos. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No nos dices que los niños se desecogan. Los niños y aguantan, muchos niños se sienten perenniados los niños que no tienen atención. Ya, los niños se desecen, los niños que no tienen ni siquiera. Había que 5 años, los niños se desecen, No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.